Buenas tardes, buenas noches. Arranca el fin de semana y les quiero comentar una serie nueva en Netflix que se estrenó hace unos días que se llama Como Peces Dorados. Esta serie es de origen japonés y tiene ocho capítulos de 50 minutos cada uno. Para mí es algo diferente, para ver, es un drama que está basado en el manga de Kurosawa que nos cuenta la historia de seis mujeres vinculadas entre sí, cada una cargando a cuestas su propia situación familiar y matrimonial y todas deciden abandonar los límites de la fidelidad y explorar relaciones extramatrimoniales para compensar de alguna forma su infelicidad. Cada una de ellas tendrá sus propias razones para tomar esas medidas y es muy tonto pensar que no van a tener consecuencias con esas decisiones pero precisamente esas consecuencias repercuten de manera diferente en cada una de ellas y el resultado de esas acciones nos van a llevar a puntos distintos. Es una serie interesante que pone en jaque aspectos sagrados de la cultura japonesa como el matrimonio, cuestiona aspectos machistas que esa cultura todavía arrastra y propone también un enfoque romántico del drama con dosis variadas de dulzura mezcladas con aspectos vinculados a la violencia doméstica y la sumisión de unos y de otros. El desarrollo tiene un estilo asiático con sus ritmos propios, mezclando momentos de quietud con situaciones de mucha acción y tensión dramática. A mí no solo me gustó por la producción, por la dirección, las actuaciones y los diálogos en sí, sino que me parece que también propone con ambición ir más profundo para explorar los distintos problemas que plantea. Yo la recomiendo para este tinde y mi calificación para como peces dorados es de 4.4 moscas.